Deportes Tolima y Atlético Vila se enfrentan por la fecha 9 de la liga Betplay segundo semestre en el estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué las cuotas están de la siguiente manera 1.80 para el local 3.80 el empate y 4.50 al visitante en los últimos partidos equidad 0-0 ante el Deportes Tolima Bucaramanga por su lado ganó 1-0 al Deportivo Cali en la tabla de posiciones Bucaramanga es tercero con 14 puntos y Deportes Tolima está 15 con 8 puntos con la camiseta número 26 Jormar Hurtado el es Marlon número 3 el es Julián Quiñones César Aida el es Juan David Ríos el número 15 el es Juan Pablo Mierdo abrílo 38 el número 3 el número 3 el número 3 el número 4 Juan Pablo Mierdo 거�rados el número 2 Juan Pablo Mierdo Ese Americano Marlon Lucas González ¡Gracias! 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 Las próximas dos salidas del equipo Vinotín Toriado será el próximo miércoles 6 y 10 de la tarde aquí en el Estadio Merillo Toro y el próximo lunes en condición de visitante frente al Atlético Huila 6-15 de la tarde. A todos ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra cita de Fútbol Profesional Colombiano. Sonido Martín Toro El País Verde del Parcán hasta abajo, el 14h� wish maurepo es ruído con el Splatón Es tuР煤 Montenegro con toda la burdens desde la Ciudad de Francia Disp الق producción de Avilipo con la Cessar Abilipo Gracias por ver el video.